Mientras más grande es el equipo, más difícil es organizarse para ejecutar tareas. Por eso vemos como las empresas ya establecidas son más lentas, más burocráticas, se toman más tiempo para ejecutar decisiones. Bueno, además es porque tienen mucho más riesgo, tienen mucho más que perder. Es básicamente porque son muchas personas, se la pasan reunidos. Y esto nos pasa a nosotros también en Weplash, obviamente respetando la distancia, porque pasamos de ser un equipo pequeño de 15, 10 personas y hoy tenemos casi 40, de forma completamente remota, preocupándonos por distintas tareas, por distintos productos, por distintos clientes. Entonces, en este episodio vamos a hablar de marketing, sí, pero también de organización, de productividad. No importa si trabajas como freelance, si estás iniciando una empresa o si tienes un negocio establecido y quieres agilizar tus procesos. Hoy voy a explicar ciertas reglas que nosotros seguimos para ser más productivos con menos reuniones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Jadat. Bienvenidos a Refresh, un podcast de Weplash que está intentando reinventarse también de una forma más conversacional, si se quiere. De hecho, esta es la segunda vez que grabo el intro porque mi cerebro está tan acostumbrado a editar los videos, a intentar generar comentarios que solo funcionan con cortes de edición, que soy básicamente incapaz de salirme de un guión, de generar ideas fluidas. Y eso no puede ser. Entonces, vamos a tratar de hacer que esto se parezca menos a un video de TikTok. Que, por cierto, estamos muy activos por allá. Ya, arroba Weplash en TikTok, seguimos regalando lobos. Lo único que debes hacer es dejar un comentario con el nombre de tu empresa y la descripción breve de su función, de cuál es su labor en el mundo. Y nosotros generamos y te enviamos tu branding a la medida. Si buscas más contenido de marketing, arroba Weplash en Instagram, arroba Weplash en Twitter, en donde realmente somos mejores personas, si se quiere. Yo creo que Twitter es la red social en donde hacemos más amigos, es donde además nos reímos con ustedes y es donde soltamos ideas que llegan así al momento. Hablando de ideas, tenemos un newsletter que está delicioso. Es mi producto favorito de Weplash hasta ahora. Son mini clases de marketing, de negocios en internet. Unos tres minutos de lectura aproximadamente para enterarte de buenas prácticas, de tendencias, de cosas que aprendimos y que nos salieron bien. Y si nos salieron bien, entonces las compartimos con ustedes. Todo esto con muchos dibujitos. Te puedes registrar gratis en newsletter.weplash.com y además allí puedes leer las ediciones anteriores para terminar de convencerte de esta maravilla de contenido que va a llegar religiosamente todos los jueves a tu bandeja de entrada. Ahora sí, las reuniones son una pérdida de tiempo. Las reuniones constantes. Yo creo que lo mejor que dejó la pandemia fue la naturalización de este trabajo remoto. La gente se acostumbró a trabajar así y le gustó y eso está bien. Pero lo peor fueron las videollamadas de una forma insana, ¿no? El abuso a las videollamadas. Porque si tú inviertes tu tarde en cuatro reuniones, entonces ¿cuándo vas a trabajar? Y sí, puede que esto tome solo dos o tres horas de tu jornada laboral, pero mentalmente quedas exhausto. Eso que llaman el burnout de Zoom, el requeme de Zoom. ¿Cómo se traduciría eso? La quemazón. La saturación de Zoom. Es real, existe de verdad. En respuesta a esto, nosotros en Whiplash hemos intentado no abusar y limitar las reuniones al máximo. Y esto se ha reflejado positivamente en toda nuestra productividad y en el cumplimiento de las tareas de básicamente todo el equipo. Y yo creo que lo más importante para iniciarnos en esta filosofía es entender que nadie debería usar las reuniones para recapitular. Se pierde demasiado tiempo en recordar las cosas, en hacer resúmenes en la llamada. Si queremos ponernos al día sobre un proyecto o sobre tareas que ya se están haciendo, tienes email o tienes Slack. O cualquier plataforma de mensajería que tú uses, por favor que no sea WhatsApp, luego te explico por qué. Pero nuestros encuentros por Zoom se centran en rebotar ideas, en brainstorming, en resolver una situación que amerita atención en tiempo real. Y de allí se desprende otro punto importantísimo. No hacer videollamadas para todo. Si quieres explicar algo muy puntual, pues manda un video por Loom. O manda una nota de voz. O concreta una reunión de texto en un grupo de Slack. Particularmente nuestro equipo está en cinco usos horarios distintos. Entonces, es muy tedioso tener que conectarse a las 10 de la noche a una reunión. Es diferente, mira, a esta hora vamos a explicar esto en el grupo. Todos se conectan, debaten, preguntan. 10 minutos, chao. Otro punto fundamental. No concentres toda tu comunicación en WhatsApp. Hay equipos que usan WhatsApp para todo. Revisiones, almacenar archivos, debatir ideas, asignar tareas. Todo se convierte en un bombardeo constante dentro de esta aplicación. Y como es lógico, tienes que reunirte para organizar toda esa información en la mente de las personas. Yo siento que el rendimiento de tu equipo crece muchísimo si te organizas mejor y utilizas mejores herramientas. Por ejemplo, nosotros con Slack, Google Drive y ClickUp tenemos más que suficiente. Pero hay muchísimas aplicaciones que sirven para gestionar tareas y equipos. Están disponibles online para que las pruebes y escojas tu favorita. Sobre todo si tu equipo es numeroso, yo siento que usar mejores herramientas y fragmentar tus reuniones con la menor cantidad de personas posible es un win total. Reuniones pequeñas, impacto grande. Eso debería ser una ley universal. Así menos personas pierden su tiempo en temas que no son su prioridad. Las reuniones con 10 o más personas son mucho menos efectivas porque hablan 3 o 4 y el resto no tienen idea de lo que está pasando, ni siquiera está participando. No debería estar allí, pero tampoco puede hacer otra cosa. Entonces, si hablamos de agilizar tareas y permitir que la gente ejecute, creo que esta es una labor fundamental. Otra cosa que siento que agiliza muchísimo la efectividad de las reuniones es no intentar abarcar varios puntos a la vez, no soltar demasiadas ideas o planear solamente sobre puntos específicos, porque si lo haces en general, nadie entiende nada. Entonces, concéntrate cuál es la idea más importante, cuál es el problema inminente o la solución urgente que necesitas y enfócate en eso y deja el resto para el correo o para hacer seguimiento por Slack. Otro punto que a mí me parece fundamental es organizar uno o dos días a la semana máximo para reuniones, que siempre sean los mismos días. Por ejemplo, yo me reúno solo los martes y utilizo ese día completo para generar interacción por Zoom, ya sea con el equipo o con los clientes, cuando sea necesario, por supuesto. Pero el resto de la semana me concentro en ejecutar las labores que se plantearon en esa reunión o en grabar y hacer estos videos para ti. Un dato general y muy útil es que estadísticamente la gente odia reunirse los lunes y los viernes, entonces en la medida que puedas evitarlo, vas a ahorrarle muchísimo malestar a la gente que trabaja contigo. Y eso es importante, para lograr equipos felices, ser empáticos durante los días de estrés, es algo que mejora muchísimo toda la calidad de trabajo que vas a producir. Sígueme en Instagram, Twitter y TikTok, donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Este podcast puedes escucharlo en tu plataforma de audio favorito. Si te gustó el contenido, por favor, suscríbete al canal y déjanos tarea en los comentarios. Cuéntanos de qué quieres que hablemos en el próximo Refresh. Chao. 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 Gracias.